¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos checando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de ProGall de media semana, estamos en ProGall 610, gracias por acompañarnos y arrancamos con todo esto, tengo México enfrentando a Irak, el equipo local parte favorita en un 80.44%, 12.68% por el empate, el visitante está en un 6.88%, después tengo a Almería enfrentando a Getafe, el equipo local parte favorita en un 45.19%, 26.91% por el empate, bienvenido porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí y a Getafe, está en un 27.90%, después tengo a Sevilla enfrentando a la Real sociedad, el equipo local parte ligeramente favorito, prácticamente nada en un 40.86%, porque la visita está muy cercano, 38.03%, 21.11% por el empate, después tengo a Español enfrentando a Villarreal, el equipo visitante está favorito en un 54.30%, 22.09% por el empate, el español está en un 23.61%, después tengo a Mallorca enfrentando al Atlético de Madrid, el equipo visitante parte muy favorito en un 75.69%, 12.92% por el empate, Mallorca está en un 11.39%, después tengo a Valencia enfrentando al Betis, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 42.14%, el local no está tan lejos, está en un 35.98%, 21.88% por el empate, después tengo a Sassuolo enfrentando a Roma, el equipo visitante parte muy favorito en un 73.08%, 14.38% por el empate, 12.54% por el local, después tengo a Lazy enfrentando a Friburgo, el equipo local parte favorito en un 68.16%, 17.25% por el empate, Friburgo está en un 14.59%, después tengo a Frankfurt enfrentando a Hoffenheim, el equipo local parte favorito en un 74.85%, 14.44% por el empate, Hoffenheim está en un 10.71%, quizás hizo falta señalarle a los porcentajes del empate, 26.91% el porcentaje más alto, y el segundo porcentaje más alto viene siendo Español enfrentando a Villarreal. Bueno chicos, revisamos rápidamente qué es lo que pasa dentro de las tendencias de ProGol de media semana, hay tendencias muy constantes, por ejemplo lo que pasa con el partido 1, lo que pasa con el partido 6 y lo que pasa con el partido 7, tendencias que se han replicado en las últimas semanas sin ningún problema, nos arrancamos con todo esto, insisto, partido 1, de ProGol 609 hasta ProGol 597, local o visitante a dominar este casillero, tengo México enfrentando a Irak, local o visitante. Vale, en el partido 2 traigo una mini tendencia por la visita en las últimas dos semanas, Almería enfrentando a Getafe. Vale, en el partido 3 traigo una tendencia no constante por local o empate. Esto lo vas a poder llegar a encontrar de ProGol 609 hasta ProGol 595, solamente has visto un solo visitante en este casillero 3. Tengo el Sevilla enfrentando a la Real Sociedad, local o empate. Vale, en el partido 4 una de las tendencias también más constantes, aunque apenas se ha formado esto, local o visitante. De hecho solamente has visto dos visitantes en este casillero 4. Se ha cargado más por el local. Tengo el Español enfrentado a Villarreal. Vale, en el partido 5 traemos una tendencia muy constante por empate o visitante. Esta va de ProGol 609 hasta ProGol 603, empate o visitante. Tengo a Mallorca enfrentando al Atlético de Madrid. Vale, te brincamos a la tendencia más constante y que realmente es de llamar la atención lo que pasa con este partido 6. Local o visitante. Estaba de ProGol 609 hasta ProGol 595. Valencia enfrentando al Betis. Local o visitante. Igual en el partido 7, local o visitante. Esta se ha cargado hasta ProGol 600. En el partido 8, en las últimas semanas, habíamos traído más el tema de empate o visitante, aunque no ha sido de todo constante. También en el partido 9 no se ha establecido nada que realmente valga la pena. Entonces, es de llamar la atención lo que pasa en las últimas dos semanas. Tenemos solamente tres locales. Uno de visitantes que ha estado rodando por lo menos entre cuatro visitantes. El número de empates, bueno, ha estado variando. Por lo menos se ha establecido más en dos empates en las últimas semanas. Pero en ProGol 609 no tuvimos ni uno solo. Entonces, ahí está, chicos. Esta es la información con respecto a las tendencias. Así se viene comportando. ProGol de media semana. Ojalá que sean muy buenos datos para todos ustedes. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Hasta luego. Pásenlo. 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 Pásenlo.